Disculpa, deja de molestar a mi hijo. Perdón. Arthur. Tengo malas noticias. Es la última vez que nos veremos. No escuchas, ¿cierto? Hacé las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas. Por último, en un mundo donde todos creen que pueden hacer mi trabajo, miren a este tipo. Cuando era un pequeño y le decía a las personas que iba a ser un comediante, todo el mundo se reía de mí. Pues nadie se ría ahora. Sí, ese es un hecho, amigo. Es una basura, ¿no crees? Durante toda mi vida, ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notarlo. ¿Tú crees que es gracioso? ¿Esto te parece una broma? Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando debas salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Send in to the clowns.